Bueno, vamos directamente con información en desarrollo, nos vamos a comunicar con David López, quien nos da a conocer detalles sobre los votos que aprobaron el acuerdo donde se establece un plazo límite para que las comisiones de postulación presenten sus informes, por lo que el plazo quedó de 60 días. Ahora, pues con la conformación también de la pesquisadora de antejuicios contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Es David López que nos amplía al respecto. Adelante. Muy buenas tardes, Axel. Buenas tardes a televidentes que sintonizan TN23 a esta hora y en efecto continúa el desarrollo de la sesión ordinaria adicional acá en el Congreso de la República luego de una pausa debido a la falla de energía eléctrica que se estaba pues dando en algunos sectores de la zona 1 capitalina y también otras zonas de la ciudad de Guatemala. Hasta el momento pues ha seguido el desarrollo de esta vigésima quinta sesión ordinaria adicional del Congreso de la República. Hace unos momentos los diferentes congresistas votaban por una moción privilegiada que pretendía aprobar un acuerdo en donde se estipulaba un plazo límite para la presentación del informe circunstanciado de las tres comisiones pesquisidoras. La primera que vería el antejuicio en contra del vicepresidente de la República, Guillermo Castillo. La segunda que vería el antejuicio en contra del ministro de Comunicaciones y la comisión pesquisadora que se informara del análisis para el antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Dos votaciones fueron las que se realizaron. En las dos votaciones no hubo el voto necesario para que fueran aprobadas y quedaron improbadas por lo que las diferentes comisiones tendrán el tiempo de análisis que estipula la ley de antejuicios de hasta 60 días. En este preciso momento ustedes pueden observar en pantalla cómo ya se procede a ingresar las diferentes bolitas a esta tómbola en donde se estará haciendo este sorteo para la comisión pesquisadora que analizará el tema del antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ya el vocal de la Junta Directiva del Congreso de la República enumeró cada uno de los diputados quienes se tomaron atención para poder estar atentos al número que vaya a salir sorteado. El primero de ellos será el presidente de la comisión, el segundo actuará como secretario y los otros tres serán vocales dentro de esta comisión. En este momento están depositando las esferas que contienen los números y que serán precisamente girados para poder decidir cómo quedaría conformada la comisión pesquisadora que analizaría el tema del antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Hay dos diputadas también designadas por parte de la Junta Directiva para que puedan ser ellas quienes sean testigas de este sorteo y que sea totalmente llevado con legalidad. Ellos están ahorita en expectativa precisamente de cómo quedaría conformada la comisión pesquisadora que analizaría la solicitud de antejuicio contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que hace una semana precisamente vivíamos esta misma situación. Acá en el Congreso de la República cuando se conformaba la comisión pesquisadora que iba a evaluar la solicitud de retiro de antejuicio en contra del ministro de Comunicaciones y también del vicepresidente de la República. Esta tómbola girará en cualquier momento y la primera persona que salga con el número correspondiente será el presidente de la comisión pesquisadora. Vea usted, en ese momento empieza ya a girar esta tómbola en el curul de precisamente la Junta Directiva del Congreso de la República y todos se encuentran ya a la expectativa de quién va a ser el presidente de la comisión pesquisadora que analizará el retiro de antejuicio a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Sale precisamente esta primera rueda. Creo que van a ser nuevamente una rotación más de la esfera para poder definir ya cómo sería integrada esta comisión pesquisadora que evaluaría esta solicitud de antejuicio en contra de los magistrados del TS. Nuevamente se detiene ahí, saldrá ya un número. Este número está ya designado con un nombre de algún diputado que forma parte del hemiciclo parlamentario y se leerá precisamente para conocer el nombre de quién será el presidente de esta comisión. Ahí lo tienen, ya pues lo toma el vocal de la Junta Directiva. Es el número 99 el que sale de esta tómbola y este corresponde a ser el presidente de la comisión. Número 99 corresponde a Julio Enrique Montano Méndez. Pudieron escuchar ustedes cómo ya el vocal de la Junta Directiva da a conocer el nombre del diputado Julio Montano Méndez, quien será el presidente de la comisión pesquisadora que analizará la solicitud de antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Elegido el presidente de esta comisión tocará ahora definir quién será el secretario. Y ahí sale nuevamente la ruedita y corresponde al número 76, según señala la presidenta del Congreso de la República, Silvia Rivera. Escuchemos a quién corresponde este número. Número 76 corresponde a Julio César Longo Maldonado. Es el diputado Julio César Longo Maldonado quien estaría conformando como secretario esta comisión pesquisadora que evaluará la solicitud de antejuicio de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ahora saldrán tres esferas de esta tómbola y serán definidos los tres vocales. Recordemos que según se establece la ley son cinco los integrantes de la comisión pesquisadora que se conforme aquí en el Congreso de la República y ahora faltan los tres vocales. Nuevamente vuelve a salir esta ruedita. Es el número 103. Escuchemos a quién corresponde. El número 103 corresponde a Flavio Valdemar Muñoz Cifuentes. Es el diputado Flavio Valdemar Muñoz Cifuentes quien entrará con el cargo de vocal 1. En esta comisión pesquisadora nuevamente gira la tómbola para poder definir al vocal 2 de la comisión pesquisadora. Pesquisadora, ahí está, nuevamente gira esta tómbola, sale la ruedita y corresponde al número. En unos momentos escucharemos. Es el número 154. Escuchemos a quién corresponde. Número 154 es de Douglas Rivero Mérida. El diputado Douglas Rivero Mérida es quien fungiría como un vocal número 2 en la comisión pesquisadora que están conformando ahora mismo los diputados acá en el Congreso de la República. Este sería el tercer vocal que se estaría conformando precisamente en este momento. gira a la tómbola hasta que salga una de las rueditas. Sale nuevamente esta ruedita con el número que dará al tercer vocal de la comisión pesquisadora. Es el número 115. Escucharemos de quién se trata. El número 115 corresponde al honorable diputado, honorable diputado, Osmundo René Ponce Serrano. El diputado Osmundo René Ponce Serrano es el tercer vocal de esta comisión pesquisadora que recientemente se ha conformado acá en el Congreso de la República. Ellos analizarán todo el tema de la solicitud de antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y tres magistrados suplentes cuya solicitud de antejuicio llegó por parte de la Corte Suprema de Justicia hasta el organismo legislativo. Con esto finalizaría ya el sorteo oficial de quienes integrarían la comisión pesquisadora en el Congreso de la República que evaluaría esta solicitud de antejuicio. La misma queda de la siguiente manera, repitiendo, el presidente queda el diputado Julio Montano como secretario, el diputado Julio Longo como vocal uno, el diputado Flavio Cifuentes como vocal número dos, el diputado Douglas Mérida y como vocal número tres, el diputado Osmundo Ponce. Ellos estarían conformando la comisión pesquisadora que evaluaría la solicitud de antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. De esta manera, compañeros en estudio, amigos televidentes, ha quedado conformada ya esta comisión pesquisadora que se había colocado en el punto número dos del orden del día para la sesión ordinaria adicional que se lleva a cabo este miércoles 15 de noviembre acá en el Congreso de la República. Estaremos ampliando la información en brevís momentos, ya la comisión pesquisadora recientemente conformada dará algunas declaraciones a la prensa para poder tener las primeras impresiones y por supuesto cuál será el plan de trabajo en este momento. Con esta información en imágenes de Víctor Lainez, regreso a los estudios. Bueno, muchas gracias David López. Estaremos al pendiente de esta comisión que ya ha sido prácticamente seleccionada. Ha sido conformada ya la comisión pesquisadora para conocer precisamente ya lo que todos sabemos en las próximas horas o en los próximos días. Así que es parte de la información que da a conocer el hemiciclo parlamentario, el Congreso de la República.